¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sinéad! ¡Aleís! ¡Sinéad! ¡Sinéad! ¿No? Duoboy A... Azul Pampumabak ¿Vamos, loquería? ¿Les crecen eliminados? Ro, ro tends ¿ilo cre Success será bien? ¡No! oh oj 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 Caligayo! ¿Sino a ti Lavum? Caligayo! Launa a muchos niños. usedes. ¡Hahaha! Cieno a los angrojones? ¡Ah! ¡H ¡Hahaha! 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 ¡Ah! ¡Hahaha! ¡Ah! ¡Hahaha! ¡Hahaha! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿En qué es? ¿Hablos j Amin完成? ¿En qué? ¿ Harrison usted? ¿Vamblinas? escuela para marea. ¿En qué ver? ¿Nito Dora? ¡Pero te dirigí! ¿Qué哈哈 ¿En qué pasa? ¡Hasta grabar! ¿Tiene seis histor Nova ¿Qué es usted? entwickelt a packages ¿ needs son ince close to tailón 현? May inayo Sa embassy Ah, o Pag-a-approach Dinidora? Inayo sa USA visa niya Ay? O, ano naman? Tanungo Nasa si Yaya O, ya Yaya 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 Ano nangyayari? Kasi nga Nagmamadali si Yaya O Para madala niya yung gabot ko O Tapos? Tapos Inawaan niya namang lahat O, tapos? Bakit gano? Kayaan ko na pati eh Tapos Nagtutuwa ako na hindi Kasi ako parin ang iniisip niya Kaya sabi kong awal naman dita siya Tapos Yung koche O, yung koche Yung koche Yung koche Ano ko? Sa sabi yung ko Sa sabi yung ko Kaya sabi yung ko Sa sabi yung kapal Semm Kaya up Na Pato Kaya Pero Dota Yung koche Ano? Kung hindi tayo sa date Ngayan Chutala en qué Japón van denándome, no şöyle nos dañame así qué nos dañen. Chutala en qué no se ocurra, qué no se ocurraje, qué no se ocurra, qué no se ocurra. No se ocurra, qué no se ocurra, qué no se ocurra. Tiene que cuando alguien se ocurra, qué no se ocurra.